Vamos a revisar más de lo que les estuvimos contando ayer en vivo en esta pantalla, en la transmisión que Imagen Televisión hizo con todas las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, ya dio su primera mañanera, está en curso su primera mañanera. A ratito le voy a presentar lo que ha dicho Claudia Sheinbaum hasta ahora. Como presidenta, este es su segundo día como presidenta, pero el primero digamos formal. Ayer fue celebración, besos, abrazos, ya sabes, todas esas cosas que ocurren en el día de la presidenta, desayunos incluso desde un día antes, desde el 30 de octubre que estuvieron llegando varios mandatarios de América Latina, perdón, 30 de septiembre, ¿qué tal? Viajando en el futuro. Desde el 30 de septiembre que estuvieron ya aquí algunos mandatarios, representantes de gobiernos, enviados de gobiernos, como lo veíamos la doctora Jill Biden, la presidenta pues estuvo agasajada y estuvo agasajando a los invitados. Pero bueno, después de lo que le transmitimos ayer tempranito aquí en la pantalla de Imagen Televisión, vino la segunda parte del día que tenía que ver con el Zócalo Capitalino. Esta ceremonia maravillosa, esta ceremonia como se hace en pocos países, sobre todo en América Latina, que reconoce, en este caso México, a las culturas prehispánicas, a las culturas originarias. Por ahí de las 4 de la tarde, la presidenta Sheinbaum salió de Palacio Nacional, caminó al templete, imagínate esa emoción, Cristian, salir tomado ahí de tu esposo, caminando, vas al Zócalo, subes al templete, porque te van a entregar el bastón de mando, mujeres que representan a 70 pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, indígenas y afromexicanos. Después de la ceremonia, presentó 100 compromisos para su sexenio y estuvo cansado, de hecho hasta ella se dio cuenta, porque iba, voy en el 17, ya se cansaron todos, no, no, y 39, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? 73, compromiso 73, ¿cómo vamos? Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefa, no, hay que cambiar ese ahora, estoy cansado, jefa, estoy cansado, jefa, hasta que llegó al 100, vamos a leer todos, prepárese señor a señor, sigan en el desayuno, si van en el camión, prepárese porque voy a leer los 100. Número uno, no, no se crean, algunos destacados, iniciativa para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto, esto ha sido muy criticado, ¿no? Porque algunos dicen, oye, ¿qué pasa con los presidentes municipales? Llegan tres años, empiezan un proyecto y luego llega otro y desbarata todo lo que hizo el anterior, vende las patrullas, este, se va por otro camino y entonces no hay continuidad y cada tres años hay un cambio tremendo. La presidenta no está de acuerdo en la reelección en ninguno de los cargos y entonces dice, para 2030 nadie en un puesto de elección popular, incluido un juez, un magistrado, un ministro, porque en los nuevos tiempos va a ser reelecto o reelecta. Iniciará en 2025 el programa de farmacias del bienestar que estarán junto a las sucursales del Banco del Bienestar, o sea, tú vas a ir, digamos, al banco, sacas dinero y luego te vas a la farmacia y lo entregas, porque te van a dar, ¿no? Este, digamos, va a estar todo ahí en uno mismo, ¿no? Ya va a haber, ojalá y luego también pongan gimnasios del bienestar, ¿no? Vas al gimnasio del bienestar, luego vas al cajero del bienestar, este, la farmacia del bienestar, la pollería del bienestar, o sea, como una cuadra, ¿no? Que vayas ahí pasando todo el día, ¿no? Este, la pollería del bienestar y así varias otras actividades, ¿no? Que vayas haciendo. ¿Qué te gustaría que haya del bienestar? Por ejemplo, tú, Cristian. El gimnasio es también el súper del bienestar, el súper del bienestar. ¿Qué más, Lito? Oye, entonces llevas al perrito y vas al gimnasio del bienestar, vas al banco del bienestar, farmacia del bienestar y veterinaria del bienestar, porque ayer también la presidenta dijo está en contra de la violencia contra los animales de otras especies, ya ves que nosotros también somos animales. Entonces, este, de otra especie, pero puede haber veterinaria del bienestar, ¿no? Anunció también que el jueves va a enviar un paquete de reformas, algunas constitucionales, para establecer la igualdad sustantiva de las mujeres. También se comprometió a ampliar algunos aeropuertos del país y remodelar eternamente. ¿Desde cuándo estamos remodelando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Lo va a remodelar la presidenta, lo remodeló Andrés Manuel López Obrador, le metió mano Enrique Peña Nieto, le dio una pintadita, dice Rivas, Vicente Fox, ya ves que no lo dejaron hacer el aeropuerto antes Coco, hizo la T2, que la hizo terrible, porque las rampas, este, de verdad, parece, parece que estás haciendo, este, ¿eh? Exacto, en el caso de Enrique Peña Nieto, le echó una manita y una garrita, ¿no? Dice que va a alcanzar paulatinamente en el sexenio la jornada de 40 horas laborables en acuerdo con los empleadores, esto es muy interesante y muy polémico, ya lo iremos analizando. Y el compromiso número 100 fue garantizar la disminución de los delitos de alto impacto. Varios más, repito, los iremos revisando y contextualizando. Dijo que no regresará la irresponsable guerra contra el narco, perdón. No regresará porque nunca se ha ido, presidenta. AMLO la mantuvo. Y así defendió el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para los que critican que esto es militarización, falso. En nuestro país no hay estado de excepción. Además, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y es mujer y nunca vamos a dar una orden para reprimir al pueblo de México. Camina o anda o maneja coches militares, se visten como militares, reciben órdenes como militares, actúan como militares, hacen como militares, que son civiles, está raro. Estrategia de seguridad. Estamos consolidando la estrategia que consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Y otra vez le prometimos a las madres y padres de Ayotzinapa, verdad y justicia para los 43. Otra vez. Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, ya lo decíamos, el día de ayer, vital, capital, importantísimo, definitiva. La jornada de ayer y el inicio de algo que iremos viendo cómo se desarrolla a partir de ayer y desde ya, porque las mujeres se han empoderado todavía más. No lo suficiente, dicen los movimientos feministas, no necesariamente con perspectiva de género o con perspectivas feministas, aunque habrá que verlo. Habrá que ver cómo gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene ya el poder, que tiene ya el mando, que es la presidenta, la primera mandataria, la que tiene en sus manos, en su mente, en su experiencia, en su preparación, en su formación, los destinos suyo, mío, de este país.